El Banco Centroamericano de Integración Económica desarrolló en México su evento anual más importante, la Asamblea de Gobernadores Nº 62. Esta reúne a las máximas autoridades del banco, procedentes de 15 países miembros, que se dieron cita en la capital yucateca para confirmar su compromiso de ser la principal fuente de inversión en la región para contribuir en el crecimiento económico, la generación de empleo y ofrecer mejores oportunidades de bienestar social a la población centroamericana. Los gobernadores manifestaron la voluntad de fortalecer el BESIE e instruir al directorio y a la administración del banco para que, en diálogo y consulta con los países socios, proceda a elaborar y presentar a la consideración de la Asamblea de Gobernadores, a más tardar en su próxima reunión ordinaria, el mecanismo aplicable a efecto de avanzar en el proceso de implementación de un noveno incremento de capital del banco, acompañado de una hoja ruta y de un plan estratégico asociado al mismo. El banco implementa una estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento que le ha permitido un acceso constante a los mercados de capital y una base de inversionistas altamente diversificada. Durante su discurso, el doctor Mossi explicó que la estrategia institucional 2020-2024 y el modelo de negocios del BESIE cuenta con alta diversificación de su cartera, una sólida estructura financiera y la generación de valor para todos sus grupos de interés. Para el BESIE esto supone un gran paso adelante para disponer de mayores recursos crediticios para apoyar proyectos públicos y privados, consiguiendo así un mayor impacto positivo y de crecimiento en la región. Para Noticias 12, Luisa Centeno.